Hasta los seis años más o menos estuve en China y luego empecé a estudiar primaria en España. Estaba entre dos universidades, pero luego me vine a esta pues por el trato. Escuché unos rumores de unos compañeros que ya estaban aquí y me comentaron que esta universidad era muy buena. Lo primero que me llamó la atención fueron la gente que estaba, la gente que nos cuidaba aquí y que se supiera mi nombre al llegar. Era como ¡guau! En esta universidad el profesor te lleva, camina contigo, no te deja solo. Yo creo que la cultura de China, lo impactante es que nosotros trabajamos mucho y ese punto es importante porque a la hora de trabajar eso puede levantar más o menos el trabajo en equipo, en grupo. La verdad es que somos poquitos, pero somos un grupo grande, por así decirlo. Aquí me siento muy acogido, me siento muy parte de esta pequeña familia. Eso es bueno, y tanto para mí como para la universidad. La universidad de Guy investments La universidad que busque de China Y tanto para esta universidad. Leer 2.5 Esta brenda ciudad es muy inspiring, pero tú te sabes que los vas a entender que en Chile 문제 Kyoto Y tanto porque el bus, ahora de la universidad Gracias por ver el video.